Música Volviendo a la princesa Micomicona de Guinea, o Etiopía, según Sancho, El escudero de Don Quijote guía a Dorotea y al barbero, disfrazado de su escudero, hasta donde había dejado a su amo. Lo que sigue es una hilarante actuación por parte de Dorotea en la cual le implora a Don Quijote que la siga para darle venganza de un traidor que le tiene usurpado su reino. Si consideramos la magnitud que tuvieron en América los conquistadores españoles en aquel entonces, es difícil no pensar en cierta ironía aquí, como si Micomicona pidiera que Don Quijote se enfrentara a las tendencias imperialistas de España misma. Y en mitad de todo esto, vuelve de repente el sempieterno problema del asno de Sancho. Resulta fácil de convencer a Don Quijote de que emprenda el viaje dejando atrás la sierra. Todos montados en sus caballos, el único que tiene que ir a pie es Sancho, donde de nuevo se le renovó la pérdida del rucio. Lo curioso es que eventualmente lleva la caminata con gusto, pero no sin titubear un rato. Este es quizás el retrato más feo que nos da Cervantes del escudero. Es el ominoso Sancho Negrero. Solo le daba pesadumbre el pensar que aquel reino era en tierra de negros, y que la gente que por sus vasallos le diesen habían de ser todos negros, a lo cual hizo luego en su imaginación un buen remedio, y dijose a sí mismo, ¿Qué se me da a mí que mis vasallos sean negros? Habrá más que cargar con ellos y traerlos a España, donde los podré vender y a donde me pagarán de contado. Y que por negros que sean, los he de volver blancos y amarillos. Y aquí el narrador subraya la satisfacción de Sancho, aludiendo otra vez a la falta del asno. Con esto andaba tan solícito y tan contento que se le olvidaba la pesadumbre de caminar a pie. Santa María, si no fuese lo suficiente problemático para Sancho todo eso del asno perdido, se le suma su caída moral. Es una verdadera hazaña literaria, la manera complicadísima en la que alude al color negro de los esclavos y los colores blanco y amarillo de las monedas de plata y oro que va a ganar vendiéndolos en España. Sobre todo, indica que Cervantes estaba bien consciente de la ley de Gresham, según la cual el dinero malo, en este caso las monedas de cobre de color negro, sustituye al dinero bueno, en este caso las monedas de plata y de oro, de color blanco y amarillo. Esta fusión de dos de las más debatidas cuestiones morales y económicas de la época, la esclavitud y la adulteración monetaria es otra indicación de que Cervantes estaba bien al tanto de las leyes y los derechos naturales en los que se fundamentaba la filosofía neo-aristotélica de la Universidad de Salamanca. Lo que sigue, para enfatizar el tema de la metamorfosis, es algo parecido a un episodio de una comedia física de Charlie Chaplin o Buster Keaton. En primer lugar, hay una serie de problemas con la apariencia física de Cardenio y del barbero. El licenciado tiene que cortarle la barba y cambiarle la ropa a Cardenio para que Don Quijote no lo reconozca. De hecho, quedó tan otro de lo que antes parecía Cardenio que él mismo no se conociera aunque a un espejo se mirara. Más tarde, se presenta una confusión en torno a los jumentos porque Don Quijote quiere que el licenciado esté a caballo y no a pie. El cura dice que irá en las ancas de alguna mula de los demás viajeros. Y aún haré cuenta que voy caballero sobre el caballo Pegaso o sobre una cebra o alfana en que cabalgaba aquel famoso moro Muzaraque. La alusión que hace a la gran cuesta Zulema, que dista poco de la gran cómpluto, parece una alusión personal por parte de Cervantes, como si quisiera señalarnos que está innovando la picaresca de manera distintivamente complutense. La confusión continúa cuando el escudero de la princesa Micomicona, o sea, el barbero y no Sancho, le ofrece al cura la silla de su mula. Al volver a subir el barbero a las ancas, la mula, por ser de alquiler, le da dos coces haciendo que Nicolás se caiga en el suelo perdiendo las barbas postizas, que son la cola de buey de la ventera. El cura tiene que fingir un milagro, diciendo una encantación, y quedó el escudero tan bien barbado y tan sano como de antes. Como buenos viajantes que simulan ser, hacen un resumen del viaje que tienen por delante. Van a pasar, dicen, por la aldea del cura para posteriormente seguir la derrota, la ruta, de Cartagena en la provincia de Alicante, y finalmente embarcar para el Mar Negro. Menuda confusión. Yo pensaba que Micomicón estaba en Guinea, o Etiopía, y no en el corazón del imperio otomano. Cervantes hace otra alusión al colonialismo español, cuando el cura tiene que explicar su presencia inventando una historia de cómo él iba para Sevilla a cobrar cierto dinero que un pariente le ha enviado desde las Indias Americanas. 60 mil pesos ensayados. Una pequeña fortuna. El capítulo termina con dos referencias interesantes a los dos locos de la Sierra Morena, Cardenio y Don Quijote. Cardenio, según el cura, se ha transformado del todo. Es como de nuevo por haber sido asaltado por unos salteadores que lo robaron hasta las barbas, y quienes, según ha logrado entender, eran unos galeotes liberados por algún hombre sin alma y sin conciencia, pues quiso soltar al lobo entre las ovejas. Esta última alusión a Don Quijote como libertador errado es sumamente sugestiva. La vergüenza que siente Don Quijote aquí es palpable e irónica si pensamos en el tema racial de todo esto. Se le mudaba la color a cada palabra y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente. La vergüenza que siente Don Quijote aquí es palpable y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente. La vergüenza que siente Don Quijote aquí es palpable y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente.